Hola amigos, buenas tardes, les saluda Rodrina Montenegro desde el estudio de la época dorada en el corazón de Magnolia. En esta tarde nos encontramos con una gran exclusiva con el cantante original del grupo Janeiro con el señor Espinosa. Buenas tardes señor, ¿cómo está? Bienvenido. Y aquí tenemos a nuestro querido don Jorge Rodríguez. Buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno pues cada día, gracias a mi Dios, nos da un día nuevo y nos da la oportunidad de vivirlo. Y cada día son malas sorpresas, cada día me llama Lu Divina o me escribe un mensaje ahí en la computadora y saca conjuntos y cantantes y digo yo, buenas estrellas. En esta ocasión me da mucho gusto presentar a un gran señor que se escuchó mucho y se escucha porque yo hace poco escuché en Nueva Rosita esta canción de la cubrita musical. Y aquí tenemos prácticamente al señor que la grabó con el gran tropical Janeiro, el señor Juan Jaime Espinosa de Villacuña. Para Ciudad de Acuña ahora. La mera mera. La tres veces bella. Ajá. Ciudad de Acuña. Eso, qué gusto saludarlo, qué gran placer. Realmente es una trayectoria muy larga porque empezamos en México. Allá usted figuró con los mejores grupos de aquella época y luego llegó aquí a Hilton precisamente a la cunita musical. Y la idea de cantar una canción, de componerla, bueno usted no la compuso pero la arregló, la adaptó a su estilo y que es lo que funcionó. Claro. Para darle reconocimiento a todos los grupos como Río Udovac, Superestrellas, Sundin, Inclusión 6. Estrella Roja. Estrella Roja, Luz Marina, bueno tantos grupos. Sí, sí, sí. Pero en realidad yo no cantaba con grupos, yo fui baladista en México. Yo empecé a los 14 años en un programa que se llamaba Juan Pirulero, Sube, Peleo, Sube, el doble de esas postas que en ese mundo lugar. Y me ganó uno de Iucatán. Pero después me vine para Acuña y canté con Angélica María de la Universidad de Zócalo, el tío de los Panchos, los hermanos Silva, Lucio Navarro y luego con Vicente Fernández, Vicente Fernández en el Palacio de los Deportes, que no metió nada de gente porque estaba terminando Allende en otro lugar. Pero yo le dije, abre la puerta, abre la puerta, Vicente, tú crees que va a meter gente, va a meter gente. Y abrió el portón, él te acabo de decir, tú vienes por la entrada, no? Ah, bueno, pues mete la gente, es pura gente del pueblo. Y se llenó. Bueno, pero entonces eran baladas, por ejemplo, como el estilo de los dobles del ritmo, aquí, vamos a platicar. No, no tanto eso, cantaba de Camilo Sexto, cantaba de José José, cantaba de José Luis Grales, y bueno, puro baladista, José Luis Rodríguez, el pongo. Era la época de Roberto Carlos, perdón, Roberto Carlos, que andaba pegando y cómo es él, no? Y cómo es él? Y cómo es él? Y cómo es él? Sí, esa fue en el, esa la grabó el 81. Ajá. Yo estaba yo aquí, pero. Dani Daniel. Y Diango, Diango. Diango. Diango, sí, el pago. Son mágicos. Ah, sí, muy bueno, muy bueno. Y Dani Daniel, fue más atrás, no? Dani Daniel, claro que sí. Por llorar a una mujer, o cómo se llama? Por amor a una mujer. Ah, por el amor de una mujer. Que es un juego sin saber. ¿Quién era yo? ¿Quién me quema? Ah, qué interesante. Me viene la fuente del placer. Ahí lo va. Ok, bueno. Pero entonces llega aquí a Houston en el 78. 78, claro. Y se encuentra con un ambiente totalmente diferente. Oh, tropical. Ah, lo máximo. Ahí es donde está el verdadero. Ahí me cambiaron el estilo, porque yo no cantaba cumbias. Sí, pero en la profesión, en lo profesional del artista, el que no es artista. Ah, el que no es artista. Sí, mi papá dijo, ¿sabe qué? Usted quería que fuera político, porque yo estudié un año en el tecnológico. O sea, me salí de la escuela para venirme a Houston. Entonces dije, el que es gallo, cualquier guillanero canta y va a cantar de todo. Y así empecé yo. Y dije, bueno, ¿y también quieres que cante merengue y salsa? También mismo. Bueno, pero entonces conoce al janeiro, a los integrantes. Oh, claro. Véctor Moreno hace poco lo entrevistó. Sí, exactamente. Ahorita anda con Fito Olivares. Y entonces, ¿se fue, conoció al compositor de la cunita tropical? Sí, a varios compositores. Bueno, no los conocí, porque esos eran de Monterrey. ¿Y le dio la canta para usted? No, se la dio a Víctor. ¿A Víctor? Sí, Víctor. Pero nosotros empezamos a hacerle... ¿Sabes qué? Hay que... Usted le está mencionando a Rigo, le ha mencionado a otro grupo. ¿A todos? A todos. A Rario Somerangue, a todos. No nada más a nosotros. Pero, digo, está el janeiro más tropical, porque yo estaba con todas las ganas. Estaba chiquito. Pero el estilo, el estilo... Pero aquí era un cambio bien grande de analista tropical. De analista. Y se quedó con tropical, ¿por cuánto tiempo? Oh, casi por 10 años. Pero mi trayectoria hace muchos años, hace como 35 años. Pero una canción muy difícil de cantar también, porque tiene unos cambios de todo ahí. Hay otras más, más complicadas. También grabamos, también grabamos este, una canción de The Police. Se llama Du, 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 Du. En español. Y el uno de Oscar de León, con Guadimir, mira que eres linda. Sí, sí, como tiene usted aquí. Y este y todo es súper gol. no me imaginé que después de tener a víctor a los días que lo tendríamos ustedes y estábamos escuchando su música esta tarde no mira en realidad cuando las canciones una vez y lo mismo no puedo ponerte eso es y nunca fui yo pero me gusta lo que están haciendo ustedes porque están reconociendo gente que creen que no tiene por vencido pero no hemos tirado la toalla y a lo mejor voy a regresar a otra vez y con más ganas y con más ganas mañana van a venir a tocar en vivo el grupo Macumbi si quieren venir a echarse un palomazo con ellos vamos a tener el jueves a unos integrantes de impacto de oro también para que si les gusta venir es más, hoy tenemos una junta después de esta junta con vuelo, con vuelo después de esta entrevista que estamos teniendo con ustedes van a venir varios integrantes de varias agrupaciones nos podemos oh bueno claro como dice el gran locutor aquí es un gran locutor claro el conocido así como Tino Ramos y todos los que yo conocí y este pregúntele como se inició con Janeiro ah pues si exactamente entonces hablaron perdón entonces fueron a la marca poco loco sí exactamente y grabaron ahí cuando los temas viniendo lentamente y no quiero que me digas que no si te pido un beso beso eso exactamente es un gran homenaje y reconocimiento no era para reconocer porque hay muchas personas que se olvidan después con el tiempo de su vida pero yo no me he quedado a mis amigos pero es la idea y se llama aquí la cuna musical porque por esos amigos que tiene usted y que ahorita está emocionado pero usted puede recordarnos como es que usted se contacta con nosotros en este día y bueno pues es que yo mire me dijo un muchacho sabes que están entrevistando los no partidos por tu libro de que chihuahua cuando voy a ver esta gente edad pero no tenía tiempo porque me esperaba desde tu venda decir yo texas este lugar lo hicimos precisamente porque mucha gente lo recuerda pero nadie les dio el apoyo, nadie les dio reconocimientos nadie les dio un tributo a la música del ayer inclusive ya no se escucha en la radiodifusora ni nada ahorita gracias a Dios tenemos Facebook y Youtube y tantas otras líneas internet donde se puede escuchar realmente su música y bueno yo por eso hice este lugar para ya no andarme desplazando de uno al otro sino que ustedes vengan aquí lo consideren como su casa para que hablen con su público porque el público de ustedes no los ha olvidado no yo se yo se porque a veces de repente pues como toman los perigos de las afecciones de repente hay personas de mi edad como de cincuenta y tantos y todos años y luego dice Juan Jaime mi edad y así grita la persona y así vaya con bastante cincuenta y hasta con nieto hola hasta que no soy yo soy Silvia chihuahua digo pues si es que ¿Cómo llegaste a Janeiro? A Janeiro llegué en el ochenta porque duré dos años con vine en plan de entrar por Valdo porque tuvo problemas pero pero no entré por Valdo como decía que andaba en la fuga tropical en la fuga tropical en el mandonguelito Nuyo ahí empecé a ir muy bien bueno pero tuvieron la fortuna la suerte de caer en una compañía que era un señor Don Emilio Don Emilio entonces el nombre el tema la interpretación el arreglo musical todo estaba preparado para que fuera un tremendo guitazo porque es una idea muy original a mí me encanta y la sigo escuchando y me fascina este tema y me fascina también el saber que existe es un club verdad la cuna tropical la cuna tropical en Houston, Texas el señor Sauceda Ricardo Sauceda tiene una página exactamente la cuna musical incluso perdón que te interrumpa incluso Sabor a Houston tenía en el show Martín Martín o sea o sea que lo que quiero decir es que mi sueño es este Rodrina hacer con carpeta y todo eso y recordar a todos los todos los grandes y todo eso y todos los grupos todos los grupos aunque tengamos 70 años 60 años y todo eso pero quiero que me lo reconozcan antes de que antes de que el señor nos lleve a su presencia exactamente es lo que hace lo divina no quiero hacer un lugar y todo eso y yo le había dicho yo le voy a ir al plan a Arturo González que es de Costa Sur aquí está nuestro amigo Arturo González que nos contactó con este señor para esta entrevista muchas gracias Arturo por toda su ayuda esa es mi idea esa es mi idea de Maribu hasta aquí tenemos también a Maribu de Estrella Roja de Mariano de San Luis también ¿cuánto duraste con Janeiro? 8 años ¿dónde anduviste? anduve por tantas eso no quiere saber la gente hasta donde llega hasta Nueva York hasta donde llegó el último bueno el último sí fue con los Yonix y luego anduvimos con Marisela Beatriz Adriana hoy nomás son de Ritmo hoy pero ellos se lo hacían yo salí a ese show sí pero todos todos decían este muchachito está tremendo ¿cuántos discos grabó usted con Mariano? 2 y 8 sencillos y lo con Eden nomás uno pero hay muchos que están sin editar pues aquí ahí grabé Sabora Houston y yo primero que grabé ahora que estuviste lejos de Karina en Chicago y luego la grabó Jenny Rivera y lo no que sigue la palabra de frente y luego Jenny Rivera bueno ahí es donde quiero llegar Sabora Houston es una cosa y Cunitas Cunitas pero la que sí es Cunitas Cunitas o es el título de un LP o es no es 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 otra canción Sabora Houston sí Sabora Houston este grupo porque aquí Arturo así se llama el programa de de Martín de Martín de Martín Sabora Houston pero qué buena idea ¿no? y siempre he querido hacer eso pero como me enferme y todo eso y gracias a Dios siempre soy un doctor muy grande y no tengo nada no, no se ve perfectamente ya quisiera yo tener la comunidad de la salud que tiene y tengo 59 años voy a cumplir 59 años ¿cuándo inicias Edén? ¿cuándo iniciaste el grupo Edén? el grupo Edén se inició en 84 cuando fuimos ah sí fuimos allá ¿dónde anduvo el grupo Edén? la anécdota que tengo como Aurelio es esta yo la vi veníamos pero Estrella Roja no los vaqueros vaqueros ya vaqueros Estrella vimos también pero al Zarape sí pero esto nos paró con el patrón sí y luego en un voz viejo oye oye Juan Jaime bestia oye Juan Jaime no no van a meter acá no van a meter ahí para atrás yo hablo yo hablo yo hablo con él yo sé el inglés y todo y yo le dije hasta se quedó bien con él son músicos es que necesitan el sticker en un camión viejo de los escolares pero una anécdota oye una anécdota tremenda no yo tuve muchas anécdotas con muchos músicos pero como quiera mira esto que están haciendo es una labor muy importante porque nos está viendo toda la gente y yo le mando muchos saludos toda esa gente que todavía se acuerda claro que todavía se acuerda de que aún no existe todavía aún existe esa gente y tocamos con mucho sabor ¿me entiendes? con mucho sabor y con muchas ganas a pesar de que ahorita hay gente nueva pero hay otros estilos pero lo tropical nunca se va a terminar no nunca 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 morirá exactamente nunca se va a terminar eso y hasta las bailarines todavía andan bailando y hasta es más a los jóvenes ya te gusta tengo miembros que con vida el apoyo que nos dio Emilio Garza todo Emilio Garza él nos acompañó a la gira con los telefonistas también y luego pero con los cadetes cállate con Homero Guerrero pues con el mismo marca y luego con Núcleo el nacimiento también el nacimiento todos ellos y los marina Estrella Roja Tamitex Tamitex la trayectoria magnífica me da a ustedes grupos que para mí es lo máximo no más que lo único que teníamos nosotros por eso le pusieron el grupo los 80 porque como yo tenía muchos estilos o sea tocamos yo cantaba canciones ingleses de The Current The Game The Lion The Rich y luego de grupos como de Prolix y todo eso pero en ciertos lugares pero la oferta aquí era la barra si la barra también pero la cumbia la cumbia en el Panamérica Jaime en el Panamérica el coloso los lobos pero bueno cuando salió la cumbia tropical le dio muchas satisfacciones oh claro ahí se abrió muchas puertas exactamente y recorrieron todo Texas y eran los elementos que formaban el grupo claro si anduvieron muchas quieras y todo eso incluso Victor era el más chiquillo y todo eso a él le gustaba era más sencillo pero bueno se aprendió porque los demás los músicos yo traía era un músico pero profesional pero cuando tú tienes un cantante enfrente enfrente como el cantante ellos se lucen también y también pero la mirada está en él y es muy difícil les voy a decir una cosa es muy difícil dominar al monstruo de mi cabeza que es el público yo no les miraba a los ojos yo les miraba de aquí para acá y sabes que me lo dijo a mí me lo dijo este ¿cómo se llama? Emanuel 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 me dijo hey este no es que yo me ponía nervioso viendo porque a veces no te miraban y todo pero pero la atención la tenían siempre en el cantante y tú tienes si tienes un cantante que no te responde todos todos los músicos también y por eso se lucían la actividad dice ¿eh? usted ha alternado con grandes grandes personas de México como aquí ¿verdad? sí claro sí sí ahorita ¿cuánto hace que paró su segunda agrupación? bueno yo ya tengo mucho tiempo retirado yo me retiré en 92 definitivamente este y la segunda la segunda agrupación rebasó igualó su propietario no pero fíjate que le den en un año hicimos muchas cosas porque duramos como dos años pero 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 en realidad cuando cuando Lupe después regresó le dijo Lupe mira tú vas a cantar Lupe Quintanilla muy buen cantante sí y yo le dije mira Lupe yo voy a cantar está bueno ya y todas esas cosas pero yo creo que cante las de ilusión 6 oye vimos hombre olvídate avanzando por todas partes y hoy Lupe cantando sí pero tremendo tú lo diría tremendo tremendo no más que oye como yo me retiré el concert se quedó entonces yo me fui yo me fui con el Pollo Esteban pero ya grabó sí yo me fui con el Pollo Esteban con el Pollo Esteban me fui a practicar porque yo fui a cantar las canciones que cantaba el Títere pero Antonio Espinosa como todos los personalistas dijo no no yo canto todas ah bueno si tú cantas todas entonces no logré mucho tiempo con el Pollo pero sí me pagaba muy bien el Pollo me tenía con tarjeta y con todo pero es una también de muchas anécdotas después de que se se degradé ok y ya después se renuncié definitivamente la música ¿ahí te está retirado completamente? no me he retirado porque todavía no todavía no pero porque yo tengo yo quiero otra vez yo quiero otra vez y este están resurgiendo nuevamente todas las agrupaciones oh sí y pues pues voy a tener pero quiero gente nueva pero pero los originales este pues ya están retirados ya están más delante ¿verdad? y este y otros se metieron a la iglesia pero este pero ah chiva se junta la gente claro que sí hoy van a llegar unos no no pero digo pero si vos te haces mi grupo pues este escoge la gente nomás se haga un que esqui y ya y ahí se quedamos y hacemos otra pero que pero que tengo este víctor me empreste el nombre porque va a estar difícil aquí hay equipo para ensayar oh yo sé yo sé este lo que te quiero decir tú niña y rodillas y aquí y vecinos y los compatriotas de la música y Arturo y Aurelio pero este pero si se hace todo se puede todo todo se puede porque ustedes tienen el talento de nacimiento empezaron muy niños dice 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 mucho oye oye 35 años de cantante pero yo canto con el diafragma no canto con la garganta yo te puedo durar tres horas cantando oye Juan Jaime y recuerdo usted los nombres del canero y los instrumentos que te tocaban yo yo no tocaba ningún instrumento yo nomás agarraba el micrófono y el ruido pero ¿quiénes fueron los que formaron o si no peras te tocaba la batería antes era otro otro muchacho si por supuesto si pero es cuando estaba Juan era Juan y era de madrugada cuando te empecé a creer con un abrazo en mi noche de los lloros ese era Juanito estoy entre por él porque me miraron Emilio 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 y fue a grabar con Nacho andale Nacho Garza y cuando Nacho Nacho me dijo me hice el cantandillo pero yo no tocaba tanto en el estudio como otros que pagaban ahora después a mi no le gustaban y así yo nomás el número 4 el número 1 todos llegaban a 35 de canción eran como tres horas su novio la practicaba y yo cantaba unas 5 veces más pero también en Pérez estaba el maqués de la vivienda de Monterrey y los Humberto Martínez y yo le dije mira quiero que toquen las congas pero también quiero que adornes que tengas campanitas y todas las cosas porque cuando cantas la balada yo quiero que vayas adornando y cuando cantes salsa y merengue también quiero que ahogues y así o sea es que yo era muy exigente pero como les digo si entonces de haber alternado con grandes personalidades usted quería lo mejor no claro porque cuando cuando entrenamos con el gran congo de Puerto Rico uno podía cantar bronquería ni nido de amor porque ahí estaba el gran congo de Latin World y con congarriente yo cantaba canto de tristeza y luego él le hacía así y lo dice no 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 yo voy a cantar la de Manuel quiero dormir cansado para no pensarte y luego pero canté una canción en la de la hora de los canales no sé se acuerda del grupo felicidad de los canales necesito que me digas si me quieres yo realmente estoy de ti enamorado entonces Juan Gabriel vino y me dio un beso una vejilla yo no me acuerdo estaba pero estaba reventada ahí pues estaba este lumbarilla de negro y Juan Gabriel pero decía dice dice la torre de seguida este hombre está tremendo la música babies nunca ya había muerto Orlando y el otro muchacho que andaba con ellos eran los hermanos pero pero lo que les digo es que La música es algo que no la sientes, y yo nací, yo era ya de los 5 años, de los 5 años en el Kindergarten, la maestra me subía al piano, así al piano, y cantaba la de Kriki, 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 y luego cantaba la de Joselito, no sé si fue la de Joselito. Y si me acercaban así bastante gente, pues solo me rentaban 20 pesos y así. Ya te lo creo, porque todavía me está hablando de un tiempo, me habló de Fernando Silva, me habló de Lucho Navarro, los Panchos, y luego Vicente Fernández, te digo que yo lo conocí bien gordote, y así, grande, pero él ya todavía no graba, le volvía a volver, es cuando subía para arriba, él cantaba El Rey y todo eso. Y entonces, por eso le dije, pues como vas a llenar, y entonces subí, y andaba, él era la segunda voz de Felipe Arriaga, y yo conocí todo, y me platicó todo, y vos estábamos en el cantarín en el mismo camerino, y luego estaba Valentina Leyva, y otra cantante, Chayito Valdés. ¿Sí? Pero después, pues empezaron a llegar los muchachos, y hicieron un club ahí, a Juan Jaime, porque era mi nombre, dice Juan Jaime, pero ya no vine, como dice la historia, vino aquí, vine, y canté, con Jameiro Tropical, con Jameiro Tropical, pero lo que nos vio, esto fue Jameiro Tropical, pero lo que nos abrió el beso, están muriendo lentamente, y el beso. El beso, el beso, el beso, el beso, el beso, el beso. No, no, no. No quiero que me digas que no, si te da un beso. Yo creo que él la tiene. La nación, sí. Sí, pero el nombre del autor de La Cunita, ¿cómo se llama? No, me acuerdo ahí debe tener. No, 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 estoy escuchando. Ajá, su nombre. Mande saludos. Ok, un saludo para toda la gente, pero más sí, allá toda la gente que apoyó mucho a Negra en todo ese tiempo, y les digo que todavía es Juan Jaime. Para Rafa. Toda la musical. Este es un programa en vivo. Saluda a la musical. Y aquí sabemos que es un programa en vivo, y a todos los, Lugulina Montenegro y el doctor Rosales. Saluda a toda la musical. Ah, saludos a toda la musical, pues claro, toda la raza, de donde quiera, de todos los fringones de México, y de El Salvador, de las Alturas, y de Guatemala, y de Colombia, de toda la gente. Este es un programa en vivo, sin censura, y sin editar, todo se va como va, con mucho respeto para todos, ¿verdad? Ok, claro. Sin amarillismo ni nada, pero usted tiene libre expresión de palabra aquí en este programa, y por eso le estoy diciendo, mandele saludos a su gente que lo está viendo ahí en la pantalla. Ok, un saludo muy especialmente para ustedes, este, y como a mi gente, claro, si estaba ahí, mi hermana, ¿verdad?, mi hermana, y todos, hasta mis hijos, yo creo, y todo es un saludo a mi mamá, y todos, y a todos mis hermanos allá en México, y todos que están allá en México, y todo, y a mis otras dos hermanas, que están en diferentes partes, pero, y a mis tíos, a mis primas en Chicago, bueno, tanta gente. No están viendo en todo el mundo, en todo el mundo, es increíble. Oh, y también en Argentina, porque allá tengo, no, 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 tengo dos niños, una de Argentina, una de una de una hermosa, Sí, estamos ahí, o sea que, pero está en Mendoza, en la provincia de Mendoza, sí, pero no tengo pegado a Argentina, porque a mí me gustaría estar un día, es mi sueño estar en Viña del Mar, como todos los cantantes, ese era mi sueño, hacer en Chile, ese es en Chile, pero como quiera, aquí hay Viña del Mar, hay Viña de todos los programas de ustedes y todo, y es lo que tenemos que hacer. Nosotros estamos empezando, pero ya nos están viendo en muchas partes del mundo, nos mandan saludos, nos mandan solicitudes de amistad, nos mandan felicitar, mucha gente ya quiere venir, mucha gente que se inició en este programa de la cuna musical ya no está activa con nosotros, ya no nos hacen caso, ni un saludo, ni nada, se retiraron completamente, pero no saben, cuando ellos se retiraron y me abandonaron completamente, toda la demás musicada de lo norteño, regional, y todo lo que también es de la época dorada de aquí de Houston, Texas, se ha estado uniendo con nosotros, y ustedes, los que nunca, los que no logré hacerles una entrevista el año pasado, gracias a Dios, se están arrimando para ser reconocidos en el 2018, febrero, febrero 23, que es el día de la época dorada, que quedó estipulado así, ¿verdad, Jorge? Gracias a Dios que usted pudo venir, como dice usted, en vida, porque, ¿saben qué? Los reconocimientos se hacen en vida. En vida, ándale. Y bueno, esa es la labor mía y de don Jorge, de darle entrevistas a las personas, darle seguimiento de qué fue lo que pasó con su vida después de que se retiraron del ambiente artístico, qué ha sido de su vida, y llevarlos así en vivo y en directo a través de las redes sociales para toda la gente que los está mirando. Sí, y yo creo que es una labor muy importante, aficionados a lo que sea de esta música, pero más a lo que están haciendo, es una labor muy importante, porque nos están reconociendo, como dicen, en vida y todo, pero el plan que están aquí en el 2018, entonces va a ser el plan que yo estoy pensando hacer, ¿no entiendes? ¿Cuál plan? ¿Cuál plan? Homenaje, homenaje a todos, hacer esas de, como lo hacen todos. Nosotros nos vamos más profundo, porque en ciertas partes, no voy a decir nombres, pero es aquí en Texas, están haciendo también reconocimientos cada año, pero no se van atrás, sino que nada más agarran a un integrante de una agrupación, les dan un reconocimiento y la gente se queda, bueno, pero qué tocaba, qué instrumento tocaba, qué música tocaba, no. Aquí nos vamos desde abajo, aquí primero los entrevistamos en vivo, y después les damos su reconocimiento, y yo digo que eso es mejor. Pero, aparte, se hizo este lugar para entrevistarlos en vivo, y para que toquen en vivo, aquí está un equipo completo que donó Daniel, el de los vaqueros, precisamente para eso, para que vengan a tocar en vivo, y demuestren a la gente de ahorita que no los conoció, a toda la muchachada pegacera, que vean el por qué ustedes son los inmortales de la época de oro, y la gente de su edad los recuerde. Claro, sí, porque a veces, ese es el punto de este lugar. Por eso, este es un buen punto, porque así, pues despiertan y dicen, ah, mira, mira, aquí está con Carmen, y ya salieron a abrirlo. ¿Cuántos años de no verse? Sí, y a veces, a ver, 30, 30 años. 30 años, casi 30 años, entonces, y hay gente que ahorita ya está casada, ya tiene nietos y todo, y dice, híjole, mira, y van a tener 18, van a tener, y le apuesto que se vaya, se va a llenar al tope. Ajá, esa es la gente que era su amiga, su padre, de aquel tiempo, pero ahorita estamos hablando también de la muchachada de ahorita, de los 20 años, de los 20 años, que no saben quién es usted, que no saben qué tocaba, que no saben por qué se le está nominando como inmortal de la época de oro, y ahorita usted, al estar en una entrevista en vivo y en directo para todos ustedes, ya se están dando cuenta quién es usted, y cuando se va a tocar en vivo, saben que escucharon esa música con los papás y con los abuelos, y se da una idea de quién es usted. Esto es muy diferente a lo que están haciendo en otras partes, que nada más, que vamos a hacer un reconocimiento cada año, le vamos a dar a fulano de tal por tal agrupación, pero cuál es esa agrupación, qué tocaba en eso. Aquí nos vamos desde abajo, qué desempeñada, aquí no hay play, buen propósito, y buen propósito. Y estar en vivo como lo que fue usted, no se está editando nada, no hay un libreto en que usted me diga, mira adivina, no digas esto, o yo no voy a decir, no, se va el programa como se va. La mentira de parta que yo di, pues ya, si me reí con burla o con lo que sea, pues es porque en ese momento lo estaba sintiendo, estamos en vivo y en directo, no hay nada editado, pero tampoco echamos tierra a otros gruperos, para resaltar. Esa es la diferencia de la época dorada de estudio de Ludivina Montenegro, muy diferente a todo lo que se ha visto. En vivo todo, en vivo y en vivo todo aquí. No, no, muy bien, no, perfecto, eso es la idea, y ya sabes que desde un principio yo siempre dije, la labor de esta señora es digna de encomio, digna de alabarse, porque sacrificó su tiempo, sacrificó todo el trabajo. Mucho. Mucho trabajo, mucho trabajo, yo la voy a trabajar de sol a sol y de luna a luna, se puede decir, de día y noche, pero por fin veo culminada su obra, veo la confortabilidad del estudio, y digo, el premio fue bueno, agradable, encomiable, y la felicito, y felicito a todos ustedes, a todos los elementos musicales que la han apoyado, y se han dado cuenta de que era lo que hacía falta tener un punto de reunión, porque es un punto de reunión donde aquí se congregan los músicos, los compositores, en fin, todos los que están relacionados con el medio artístico, ya sea discográfico, ya sea espectacular, ya sea en presentaciones, en tiras, aquí en el estudio de la época dorada. Y qué más, queremos enviar un saludo, porque en Villacuña, ahora en la ciudad de Acuña, ya, ya, sí, porque ya, ya, ya no es, esto, Villalupe. Ya, 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 ya no es Villalupe, es Villalupe. Sí, sí, pero antes sí, se llamaba Villacuña, pero no, es lo que digo, todo sacrificio hay una recompensa, y lo que tú estás haciendo, esto es grande, y yo, yo te admiro, yo tenía ganas de venir, porque yo te miré, y todo, entrevistando a Arturo, a todos, a todos los músicos, y les estás dando reconocimiento, y eso es una, y es lo que yo te digo, todo sacrificio, recompensa, y mira, aquí tienes tu sitio, y todo como dice, sin censura aquí, no se dice mentira, no se dice nada, todo es real, y estamos aquí en vivo, y a todo color, y yo le mando un saludo a mi pueblo de Acuña, porque como decía, Acuña es mi cuna, así decía, es bonita tropical. Bueno, pero, pero, colonias especialmente populares de ahí de Acuña. No, estábamos en muchas colonias, a la colonia San Benito, Yuto Juárez, a la de Arturo, a la de Vista Hermosa, este, yo vivía ahí en el centro, pero yo vivía en varias, en el barrio de La Esperada, así decía, de Chicago, así decía, a Iria, desde chiquillo, una negra también, yo me metí a ese edificio, y con un baño y todo, tenía un baterista y todo, y cantaba, y las canciones de Rafael, ¿qué fue Rafael? Rafael, el pozo, la que él, que cada noche, y ya me ponía un saco, papá, mi mamá me compró un saco, y es lo que hacía yo, y así, pero lo que ustedes están haciendo ahora, es algo que realmente admiro, yo me gustaría que todo, el pueblo de México, y cualquier pueblo, y todos, las ciudades de Houston, principalmente, se den cuenta, que aquí, en este lugar, hay un sitio, donde me entrevistan, y reconocen, al que realmente luchó, y nos, las desveladas, yo trabajaba, empezaba en el Bois, el martes, el miércoles, en Monterrey, los siete días, a nuestro, en general, más activado. Este lugar está abierto para todos, y también quiero darle gracias, yo nunca, yo soy muy agradecida, yo nunca olvido un favor, de una mano, no me gusta morder la mano, que se me tiene, pero también, quiero decir, que todas las personas, que no, que gusten venir aquí, aquí están las puertas abiertas, todo es gratis, aquí no se lucra nada, el único propósito, el propósito, es darle, darle auge, y publicidad, a todas las agrupaciones, ¿sí? Y el que quiera venir, pues llámeme, hacemos una entrevista, y nos vamos en vivo, y aquí vienen a tocar también en vivo, para que le enseñen a la gente, el por qué se logró colocar, como un clásico de oro. Claro, y con bienvenido, bienvenido, bienvenidos todos. Claro que sí. Manuel Cuevas de Guanajuato, un saludo para Manuel Cuevas de Guanajuato, aparte de Arturo, y a todos, todos, todos los músicos, camaradas míos, todos, 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 porque es una lista muy grande, pero de ellas, de todo eso, y ahorita ya andan muchos activos, o sea, que como quiera, Gracias a Luz Divina, no, gracias, pues claro, gracias a ella, por eso te digo, para mí es un placer, y ella es una bendición, estar aquí, en este lugar, y que mira, se respira un aire tremendo, aquí, aquí no hay espíritus, así son más, negativos, pura cosa positiva, yo soy buena vida, digo, pura cosa positiva, y eso es lo que vale, porque cuando lo haces de corazón, eso está bien tremendo, y lo están haciendo de corazón, tanto él, como el Rodrigo, como, como los Divinos Montenegro, este, para mí, es, es algo, que no se olvida, ni se va a olvidar, y yo creo que, las nuevas generaciones, están oyendo, Juan Carlos Pinoza, en el negro, que posiblemente, aunque, aunque varias de mis hijas, como Sandra, ingresan, o en la calle, pero eso me gusta a mí, y yo lo voy a hacer, o sea, que es lo que quiero, tienes que poner corazón, en lo que haces, no, pero es que yo nací, ya, por eso, esa es mi profesión, yo no me vine a Estados Unidos, a trabajar en construcción, yo vine aquí, por la música, no vine, porque ya lo traía, ya lo, ya desde niño, por eso le pusiste ese corazón, claro, y pues por eso, sale de las cosas bien, y si no salen bien, bueno, otra vez, se cierra una puerta, y se abre otra puerta, exacto, que bueno que lo dices, lo divino, estamos encantados, con la visita de, Juan Jaime, Juan Jaime, cada día aprendo más, este sentimiento, que está poniendo este señor, se siente, se siente la vibra, la buena vibra, es porque lo trae el corazón, ¿me entiendes? Ese es el pago para mí, ese es el pago para mí, ver la gente, la gente que nació, con ese don de cantar, de interpretar, y que le pone, que le pone, sentimiento, corazón, todo, hasta en la plática, ese señor se emociona, casi quiero llorar, casi quiero llorar, hasta un poquito, casi quiero llorar, pero no es que sean nervios, sino que, estás llorando, estás llorando, porque, se emociona, oh claro, por eso a mí me mandaron, para las entrevistas, me mandaron a mí, porque, y para que me callen, tiene que ponerle pasión, yo soy muy apasionada, yo soy muy apasionada, en todo lo que yo hago, yo me entrego, y así debe ser, es una de las cosas, que desde que, desde que yo la visualicé, en andar haciendo las entrevistas, y después estuve diciendo, que más hago, que más hago, pues entonces, inventé lo de la, lo de la ceremonia, de reconocimientos, después de este lugar, lo estamos con las tardías también, yo me entrego al 100, en lo que yo hago, yo soy muy apasionada, yo lo que hago, lo hago con amor, con mucho cariño, yo me entrego a todo, y yo digo que, que si no, si no le pones amor, y pasión, a lo que haces, definitivamente, estás en el camino equivocado, porque esto no se hace por dinero, esto ya se hace por amor, y las personas, que quieren agarrar la oportunidad, la van a agarrar, las personas, que se están haciendo, los famosos, que ahorita no son famosos, porque ya están ahí calladitos, desde hace 30 años, y aún así, se están haciendo el rogar, en que yo los venga a entrevistar, en que me vengan a visitar, a mí no me va a afectar en nada, ¿saben por qué señores? Porque si ustedes vienen aquí, yo voy a pagar lo mismo aquí, si no vienen, yo voy a pagar lo mismo, y nadie le está pagando nada, es algo, una invitación, que yo les hago de corazón, y si aún así, ustedes no le dan la oportunidad, para volver a tener publicidad, y para tener auge, en su carrera, que ahorita está estancada, es cosa de ustedes, porque yo no soy artista, no tengo una agrupación, no soy cantante, no soy nada, solamente estoy aquí, para ayudarlos y servirlos, pero si ya les ofrezco dos veces, y aún así, no quieren, y aún así, yo siendo mujeres, y ustedes son unos caballeros, hablan de mí a mis espaldas, créanme, lo que a mí no me afecta, porque yo voy a seguir adelante, con ustedes, o sola, ¿ok? Porque yo tengo mucha gente, que me apoya, y es una lástima, que aquí en Houston, yo habiéndole invitado a ustedes, y que empezaron conmigo, se vayan, hablando de mí, cosa que ni una mujer lo ha hecho, y que yo tenga más, más protección, ni más apoyo de otras agrupaciones, de otros lados, es una vergüenza, pero bueno, ahí se lo vemos con ustedes, yo como yo estoy para ustedes. Claro, mira, les voy a decir una cosa, esta mujer, tuvo una misión, y lo está logrando, así que, por eso le digo, a cada uno de mis, colegas, músicos, que en realidad, eso no se hace, mira, lo que tienen que hacer ustedes, si ustedes quieren ser reconocidos, yo los invito, a que venga, pero con un corazón correcto, un espíritu recto, que juegan ustedes, porque, si yo soy Dios, yo tengo un corazón muy perdonador, a mí tú me haces una ofensa, y yo de corazón, yo lo disculpo, y jamás, te lo vuelvo a echar a decir otra vez. Si Dios los perdonó, ¿quién se nos va a no perdonar? O sea, por eso te digo, nadie no es perfecto, pero también, que sea una crítica constructiva, pero no indirecta, porque mi directa duele. Porque yo como quiera me entero, yo me entero de todo, que me han dado de decir, que no quieren venir a cualquier lugar, porque con el simple hecho de venir, que yo voy a agarrar publicidad, que yo voy a agarrar rating, que yo voy a agarrar, que te vayan a nada. O sea, y miren muchachos, muchachos y muchachones, ya en el nortecito, de 60, de 70, lo que sea, esta mujer, ahorita no, ella no está, tiene un sueldo, ni nada, al contrario, que está entregando todo eso, para que se reconozcan muchachones, para que ustedes, como por ejemplo, yo no podía venir, porque les dije, que tengo una operación, pero yo miraba a ella, las entrevistas, y dije, algún día, voy a ir para allá, y miren, tocó la oportunidad, y qué bueno, porque yo también quiero, y se va a quedar, se va a quedar, no, y así es, así es, yo te lo agradezco, yo te agradezco, yo también, les agradezco, este, que me hayan invitado, y que pueda yo, este, que yo pueda, enseñarles, enseñarles, que realmente, lo que estamos haciendo, lo que estamos haciendo, es para que ustedes, los vuelvan, a respetar, y a conocer, en homenaje, a ustedes, porque son, son inmortales, como dice ella, o sea que, nos, nos, o sea, si, si pasamos a la otra vida, como queda, para que los reconozcan, aunque cuando el Señor, los llame a su presencia, ustedes sean reconocidos, por medio de la Divina, en este programa aquí, aquí mira, hermoso, este es el primer, el primer lugar, que se construye, para ustedes, no hay otro, si yo sé, no hay otro, si no, ya me hubieran entrevistado, no quiero ofender, ninguna estación de radio, nada, pero si no, ya me hubieran, este, entrevistado, pero, pero, realmente ahí tienes que poner, y todo eso, míralos, míralos, y digo, ¿sabes qué? Arturo, traete, guanayme, digo, con todo gusto, y venían, de la concepción, de la concepción, y todo, y dice, mira, ella, mira, esta camisa, y dice, oye, peñatito, en los ochentas, en los ochentas, yo tenía el maquillista, y todo, ¿por qué lo hago? ¿para qué? el cantante, no es nada más, lo que canta, es la imagen, un respeto, un respeto, para el público, sí, correcto, por eso, estoy muy agradecido, y, ya parece, ¿cómo se llama Pedro, Pedro Vargas? Vargas, estoy agradecido, voy agradecido, voy agradecido yo, por su presencia, no, yo estoy, muy agradecido, porque sin usted, ahorita la gente, no, dicen, oye, Juan Jaime, la mejor ya, ya falleció, porque no es difícil, que haya fallecido, igual por más, yo quiero, yo quiero, yo quiero aquí, en este lugar, a todas las personas humildes, de buen corazón, que saben, que ahí está su público, detrás de la cámara, esperando saber de ustedes, mucha gente se enamoró, con sus canciones, yo todavía voy a los bailes, con mi novio, y a mí me gusta bailar, bien, bien, abrecachetito, y todo, y cuando ya después, a los dos, tres días, oigo la canción, digo, ah, andaba yo bien, bien en mi helada, ya bailando, y todo, sí, sí, es muy cierto, es muy cierto, a Jennifer Erica Michelle, y Jennifer canta hermoso, es la amiga, no, pero ella, 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 este, ganó un concurso, cuando murió Selena, pero ella ha cantado muy bien, pero ella está, está en la iglesia cantando, pero, pero si me va a escuchar, esta muchachita, va a decir, ok, va a decir que, este, mira, mi mujer, ponle Facebook, y todo eso, y se van a, de buenada, y sí, entonces, ahora sí me van a encontrar, porque me han gustado, gracias a Dios, por las redes sociales, que se han encontrado mucha gente, gracias a, a don Jorge, por ser, el presidente, el presidente, que es quien le ha dado, credibilidad a este programa, por ser ese, auge de publicidad, todo, porque es el que conoce, a toda, a cada integrante, de las agrupaciones, y bueno, pues, muchas gracias. Gracias, no, muy bien, encantado, muy emocionado, y muy agradecido, siempre, que te lo repito, yo también, era de los que ya tenía, 30 años, que la gente creía, que me había muerto, bueno, estábamos, un poquito muertos, por fuera del ambiente, aquí se mira bien, pero, queremos agradecerte, de todo corazón, y queremos, darte las gracias, muy especialmente, en lo personal, porque me ha llenado, de mucha energía, he visto en ti, un hombre positivo, un hombre lleno, de, mucho entusiasmo, para continuar, tomar la carrera, porque, el que nació cantante, va a ser cantante, hasta el último suspiro, de tu vida, y en todo, el que nació, para los futores, toda la vida, toda la vida, la gente, con el micrófono, y la que, y la que nació, no es de Rónica Castro, ni otra de las hermanas, pero es de Rodivina Montenegro, exactamente, entre mostrando, a los inmortales, exactamente, a la cuña, a la cuñita musical, Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, de nada, claro, para mí, es un placer, para mí, es un placer, y gracias, también, Rodríguez, me encantado, un gusto verte, porque tenía, muchos años, de lo que estaba, en cada de las hermanas, y todo eso, cuando iba al voice, ahí, al voice, ah, sí, también, ambos hablabas, ahí del voice, gracias, gracias, aquí Arturo, Arturo González de Costa Azul, que me ha ayudado, ese es el, el original, le hiciste, sí, un saludo, a mi amigo, Manuel, de Guanapacho, que muy pronto, voy para allá, para, él, él, mira, este programa, él, nos ve, y, para, para, para mí, un saludo, para todos, con mucho amor, y mucho cariño, desde la época, desde el estudio, época dorada, del video, en Montenegro, hasta sus órdenes, aquí, en el 6821, de la calle, Canal en Magnolia, y, gracias por todo, muy bien, un saludo, un saludo, para todos, ok, y para toda, la Unión Americana, y para todo México, como lo tiene, Centroamérica, Colombia, y Sudamérica, y todos, hasta España, va a llegar a eso, como lo hayas, y todo el mundo, todo el mundo, un saludo para todos, los de Guadalajara, los de Monterrey, los de Tampico, los del DF, los de Mazatlán, los de Colima, los de Dallas, los de Fort Worth, los de Macalén, los del Paso, allá, el del río, del río Térez, claro, muchas amistades, y, este, es un gran, una gran satisfacción, de, haber estado con ustedes, y que nos acompañen, y, ya saben que, noche a noche, tenemos sorpresas, aquí en las entrevistas, del estudio, de la época dorada, de Lulivina, Montenegro, que la siguen pasando bien, que el señor, que nos lo envíen. Un saludo para mamá, que cumpla en el mañana, mañana, mi hermano, mi hermana, Consuelo, que le agradezco mucho, y a todas mis hermanas, y hermanas, cántenos un pedazo de una canción, cántale, feliz cumpleaños de su mamá, oh, oh, happy birthday, do you, happy birthday, do you, happy birthday, refugio, happy birthday, do you, feliz cumpleaños de su mamá, feliz cumpleaños de su mamá, feliz cumpleaños de su mamá,